Los vendedores ambulantes de la playa San José ya están preparados para la temporada alta, donde el último fin de semana ya aparecieron las diferentes delegaciones de estudiantes en el lugar. Y sí, la gente ya está viniendo de toda parte del Paraguay. Y acá nosotros le esperamos, le esperamos para guiarle a lo que sea. Bueno, aparte ustedes, Carlos, de vender sus productos que suelen ofrecer a los turistas, ustedes también son una especie de guía, ¿no? Que usted les indica dónde pueden ir, qué pueden hacer, porque seguramente la gente les consulta a ustedes, ¿no? Y sí, cuando la gente llega acá, cuando la gente llega acá nos pregunta, por ejemplo, un hotel. Un hotel, ¿a dónde queda? Nosotros le guiamos, ¿cuál es más barato? ¿Lugar de comida? De todo, de todo. La gente nos pregunta acá dónde queda la ruina, de todo, de todo. ¿En qué coletivo se puede ir? ¿Cómo pueden llegar? Bueno, por cierto, entonces, a más de esto, ustedes también hacen una especie de servicio también para la gente, ¿no? A pesar de que ustedes están trabajando acá. Sí, nosotros, por ejemplo, le damos a toda la gente los lentes, sombreros, protector solar, sombrilla. A la gente que lea ya, acá nosotros ya tenemos todo ya lo que no tienen. Bueno, decía que ya el último fin de semana se notó ya la cantidad de gente. Sí se notó ya, ya viene mucha gente y el tema del tiempo, nomás que poquito que nos está ayudando a nosotros también, pero ya viene la gente. Carlos, decía, ¿son más de 50 ustedes los vendedores que están habitualmente acá, no? Sí, nosotros somos 55 vendedores acá, asociados somos, somos asociados y trabajamos bien organizados. Los vendedores, a más de ofrecer sus productos tradicionales, como los lentes de sol, sombreros, kepis, también ellos realizan un trabajo que es de guía, teniendo en cuenta que mayormente los que vienen de otro punto del país le consultan a los vendedores dónde pueden ir a pernotar y también para visitar algún restaurante. Hombre, la gente tiene que ser de guía, teniendo en cuenta de que esté guía, teniendo en cuenta de que se está abstenando.